Gracias, Mediolano, Perfume París Juta Dobros tú con Picasso Merci Gracias, Mediolano, Perfume París Juta Dobros tú con Picasso Merci Y a mí se usa y seca, boxe, se vellís Colacia, apartamento, jacuzzi, vestís Gracias, Mediolano, Perfume París Juta Dobros tú con Picasso Merci Y a mí se usa y seca, boxe, se vellís Colacia, apartamento, jacuzzi, vestís They are right here adolescent ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!